Lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Jeroch Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. Jesucristo, el Salvador de la humanidad. 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 justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. 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 Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada vimos hasta el versículo nueve del primer capítulo de esta primera carta del apóstol Juan. En esta epístola, la palabra claramente dice que sólo si anda en la luz, es decir, únicamente si obedece la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella, tendrá comunión con Dios y la sangre del Señor Jesucristo lo limpiará de sus pecados. No obstante, si no confiesa sus pecados, sino más bien los oculta o los niega, entonces Dios no podrá perdonarlo y no será salvo. En este pasaje debe comprender correctamente el significado de confesar sus pecados. Esto quiere decir que deberá expresamente admitir que ha cometido tal o cual pecado nombrándolo. Sin embargo, esta confesión ante Dios no deberá ser sólo de labios, deberá ir seguida o acompañada de hechos, esto es, de acciones concretas que demuestren que se ha alejado de ese pecado. Si no hay evidencias de ello, su confesión será simplemente algo ritual. En otras palabras, será una mentira. Es decir, luego de confesar el pecado, no deberá cometerlo otra vez y además deberá despojarse de la raíz misma de esa naturaleza pecaminosa que lo lleva a pecar. Hay quienes vienen a la iglesia, pero pecan tan libremente como lo hace la gente del mundo. Engañan, estafan, fornican, pelean y buscan su propia conveniencia en todo. Y cuando vienen el domingo al culto, dicen que se arrepienten y creen que eso bastará para que Dios perdone todo lo malo que han hecho. Hermano, si usted dice que se arrepiente y luego vuelve a cometer el mismo pecado con toda intención y en forma voluntaria, eso querrá decir que su arrepentimiento no es verdadero, es sólo remordimiento de labios, únicamente ritual. Tal como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo y la inmundicia, Dios lo verá así si vuelve a cometer el mismo pecado una y otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, mencionan, ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ustedes ya conocen al Señor y al Salvador Jesucristo. Ya saben la palabra de Dios. Prosigue el pasaje. Porque, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto quiere decir que ya sabían la voluntad de Dios. Hermano, si peca voluntariamente, será aún más grave. Si peca sin saberlo, aún así, eso será pecado. Pero el castigo no será tan severo. Finaliza la Escritura. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. Quizás los jóvenes no puedan entender gráficamente a lo que se refiere este versículo. Sin embargo, los que hemos vivido en el campo en los años 50 lo podemos comprender. En esa época los perros no eran tan bien cuidados como en la actualidad. Comían cualquier cosa. Luego la vomitaban y se la volvían a comer. A los cerdos los limpiaban y después volvían a revolcarse en el lodo donde habían defecado. En la actualidad ya no se crían cerdos de esa forma. Eso sucedía en el pasado. Por eso el Señor menciona estos ejemplos. Dios dice que si luego de haberse arrepentido peca de nuevo, usted es igual a esos cerdos que se revuelcan en su excremento. Si sólo se limita a confesar de boca sus pecados, pero vuelve a cometerlos, Dios no lo podrá perdonar. Además, habrá cometido otro pecado más grave, y este es haber usado el nombre de Dios en vano. El verdadero arrepentimiento no sólo es de boca para afuera. Es quebrantar su corazón de pena y de vergüenza porque, a pesar que dice que ama a Dios, ha hecho algo que Dios detesta. Esto es, ha pecado y ha herido el corazón de Dios. Hermano, deberá determinarse hoy mismo a no pecar más. Ustedes han sido testigos de los milagros que Dios hace en esta iglesia. Y no sólo ustedes, los presentes en este santuario, sino también los miembros de nuestras miles de iglesias en el mundo entero testifican del poderoso obrar del Espíritu Santo. Repito, si peca luego de haberse arrepentido, entonces, para Dios, usted será como un cerdo. Ahora bien, si en verdad se arrepiente, Dios no recordará el pecado que ha cometido. No obstante, si dice que se ha arrepentido y continúa pecando, Dios no aceptará ese arrepentimiento y no podrá perdonarlo de su pecado. Es decir, no será salvo. Una pregunta, ¿usted cree que puede engañar a Dios? ¡Claro que no! Hermano, arrepentirse sólo de apariencia es como pecar voluntariamente. Es decir, sabe que lo que está haciendo es pecado. Y aún así, lo hace. Tal como mencionan los capítulos 6 y 10 de la carta a los hebreos, es volver a crucificar al Señor Jesucristo. En este caso, Dios no le podrá dar el espíritu de arrepentimiento y, por ende, no será salvo. Estimado público, ahora veamos el siguiente versículo 10 que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este versículo reitera la palabra previa de los versículos 6 al 8. Vale decir que todo ser humano es pecador, nace con pecado original y peca durante su vida. Incluso si procura vivir una vida buena y recta, al contrastar su vida con la ley de Dios, al final se dará cuenta que es un pecador. Así que, si hay alguien que afirma que jamás ha pecado, estará diciendo que la palabra de Dios, que señala que todos son pecadores, es mentira. También tácitamente estará renunciando al amor de Dios, quien ha dado a su único Hijo, Jesucristo, por la vida de cada uno. En buena cuenta, es profanar el nombre de Dios. Es como blasfemar contra el Espíritu Santo. Y este pecado no tiene perdón. En la prédica pasada, les compartí la forma en la que podrían notar la maldad que hay en su interior. Así como la suciedad de una habitación se revela cuando se enciende una luz, de la misma manera podrá darse cuenta de la maldad que hay en su corazón. Cuando escucha, entiende y acepta la palabra de Dios, su naturaleza pecaminosa se revelará. Y en la medida en que viva de acuerdo a esa palabra, podrá desechar lo malo que hay en su interior. Si dice que no ha pecado sin haberse despojado de la tendencia pecaminosa que hay en su corazón, es decir, sin haber llegado al nivel del Espíritu, eso quiere decir que la palabra de Dios no vive totalmente en usted. Queridos hermanos, la mayoría de ustedes, si no todos, han confesado sus pecados y han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Dios los ha perdonado, han recibido el Espíritu Santo y ahora ya son hijos de Dios. Sin embargo, esto no lo es todo. Aún si ya es salvo, deberá continuar creciendo hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. No deberá quedarse en el nivel de ser simplemente justificado por fe, sino deberá crecer hasta llegar a ser justo y luego santo. A fin de lograrlo, deberá constantemente aceptar, confesar y arrepentirse de sus pecados. Solo podrá ser transformado por la palabra si, después de escuchar las prédicas, admite sus equivocaciones. Si no lo hace, la palabra de Dios no podrá obrar en usted. Por ejemplo, alguien a quien le gusta bromear oye que para santificar su corazón debe dejar esa costumbre que tiene de hacer bromas. Al oír esto, si admite que en su corazón existe esa parte mala, entonces podrá cambiar para bien. No obstante, si piensa que hace bromas solo por diversión, que no hay nada malo en ello o que lo hace para animar a los demás, entonces nunca podrá cambiar. Sin embargo, si se esfuerza por cultivar su corazón obedeciendo la palabra de Dios, podrá hallar ese patrón negativo de conducta que antes no podía ver en su comportamiento. Un ejemplo, suponga que hay dos personas. Una de ellas jamás bromea. Habla siempre de cosas ciertas y serias. La otra persona bromea todo el tiempo. Hace reír a los demás. Una pregunta, ¿cuál de ellas cree usted que será más confiable? Aquel que jamás bromea será más fiable que el otro. Y es que no se trata en sí mismo solo del acto de bromear, sino que detrás de esa fachada de jocosidad se puede esconder un corazón taimado y astuto. Ahora bien, en la medida en que se esfuerce por darse cuenta de ese patrón negativo de conducta y aplique la palabra en su vida, podrá cambiar. Y si continúa esforzándose de esa manera, finalmente podrá despojarse uno a uno de esos patrones negativos de conducta y llegar a ser perfecto. Sí, hermano, la progresión debe ser así. Desechar lo malo e implantar lo bueno en su corazón y en su forma de comportarse. Así podrá crecer en su nivel espiritual. En la medida en que cambie, Dios lo bendecirá y lo promoverá. Y no solo sentirá el amor de Dios, sino también el de su familia y el de la gente a su alrededor. Por otra parte, si no confiesa sus pecados y más bien dice que no peca, entonces jamás podrá despojarse de su naturaleza carnal. En el caso de alguien bromista, si piensa que no hay nada malo en ello y más bien se auto justifica diciendo que es quien trae alegría a la reunión, entonces nunca podrá desechar ese mal hábito. Suponga, solo suponga que yo me bromeara con todos y que contara chistes. Le pregunto, ¿podría confiar en mí algo personal? ¿O podría seguir el consejo que le daría? Tal vez pensaría que lo que le estoy diciendo es también una broma y no me creería. Yo, cuando hablo, hablo de cosas ciertas y no hago bromas. Aún así hay quienes no me creen. Si yo me bromeara con usted, ¿acaso podría confiar en mí? Hermanos, los que no admiten sus fallas o errores espiritualmente estarán siempre ciegos. Y es que, si bien directamente no niegan que han pecado, no continúan circuncidando su corazón. Y eso será lo mismo que afirmar que no pecan. Y si prosigue con esa actitud, poco a poco el Espíritu Santo se podrá apagar en usted. Incluso podría llegar a la situación en que le resultaría difícil ser salvo. Hermanos y hermanas en Cristo, les voy a mencionar otro caso en el que Dios no lo podrá perdonar de sus pecados si no los confiesa. Es cuando Dios no acepta su arrepentimiento. A menudo hay quienes continuamente me piden que ore por ellos. Vienen a verme preocupados a pesar que ya se han arrepentido de sus transgresiones. Ahora bien, hay un caso en el que Dios no podrá aceptar su arrepentimiento. Es el caso de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay quienes se han burlado de las obras milagrosas y del poder del Espíritu Santo. Y luego vienen y me dicen que ya se han arrepentido y que Dios los ha perdonado. Creen que es así de fácil. Hermano, no se equivoque ante Dios. Ese pecado no es algo leve. Por eso, continuamente los exhorto a no cometer pecados de muerte. Como no se los puedo señalar en forma personal, predico desde este altar estos mensajes a fin. Que cada uno se corrija. Si se los dijera en forma individual, lo más probable es que me retrucaran que nunca han cometido tal o cual pecado de muerte. O de admitirlo, me dirían que lo hicieron sin intención. Que hablaron sin pensar. Hermano, no se olvide que toda palabra que pronuncia tiene poder para dar vida o para matar. Así que no hable por hablar. Muérdase la lengua si le gusta chismear o hablar mal de los demás. Hay quienes se arrepienten de mala gana, no en forma voluntaria. No lo hacen sinceramente, es decir, de corazón. Incluso llegan a decir que no tiene por qué arrepentirse de cosas del pasado por las que, afirman, ya se han arrepentido. Desde luego, si en verdad se ha arrepentido en forma sincera y de todo corazón, Dios no recordará su pecado. Sin embargo, lo que Dios quiere resaltar es que su arrepentimiento debe ser verdadero. Por ejemplo, alguien que ha cometido un pecado de muerte viene y me dice que se ha arrepentido de su pecado. Entonces, oro por ese hermano o hermana. Y Dios me dice que en verdad no se ha arrepentido. Poco tiempo después, veo a ese hermano cometer de nuevo el mismo pecado. Esto sucede a menudo. Y es porque no ha habido un sincero y total arrepentimiento. Hermano, hermana, si no ha extirpado de su corazón el deseo por cometer ese pecado o la sensación de placer que lo atrae, aunque yo ore por usted, eso será en vano, inútil. Y es que no se ha arrepentido de corazón. Es decir, debe haber necesariamente un ingrediente de voluntad propia. Por ejemplo, si enfrenta una situación crítica, en ese momento y sólo por esa circunstancia se podrá arrepentir de haber cometido ese pecado de muerte. Por ejemplo, por haber fornicado o haber cometido adulterio. No obstante, luego de un tiempo y si la situación crítica ya ha pasado, usted volverá a revolcarse en la inmundicia de su pecado. Es decir, volverá a fornicar y a cometer adulterio. Por eso, Dios no podrá aceptar su arrepentimiento. Pregúntese con toda honestidad. ¿Cree usted que puede engañar a Dios? Hermanos, si el arrepentimiento no es genuino, Dios no lo aceptará. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve la intención de su corazón. La blasfemia en sí mismo es un pecado muy grave. Sin embargo, en la mayoría de los casos, alguien que blasfema contra Dios o contra el Espíritu Santo es porque ya ha cometido varias veces pecado de muerte, como por ejemplo, fornicar o cometer adulterio. Por ejemplo, imagine que un hijo maldice, insulta y le levanta la mano a su padre. Una pregunta, ¿acaso podría decir que lo ha hecho por error? ¡Claro que no! Más bien, eso querrá decir que jamás ha respetado a su padre. Todo lo contrario, lo ha despreciado. De la misma manera, en el caso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no deberá creer que lo ha hecho por descuido o por error. Deberá examinar su corazón y ver la intención que tuvo al hacerlo. Hermanos, les hago una pregunta. En estos últimos 30 o más años de ministerio, ¿me han visto u oído alguna vez criticar o condenar a alguna iglesia o pastor? Nunca he hecho eso. A pesar que algunas iglesias tienen mala reputación, jamás las he juzgado ni condenado. Hermanos, si no hay maldad en su corazón, no hará ni dirá algo malo. Hará lo malo si es orgulloso o si le conviene. Aún así, no querrá admitir su maldad y sólo dirá que lo que hizo, no lo hizo con mala intención. De esa forma, jamás aceptará que ha pecado. Podrá decir que se ha arrepentido y que Dios lo ha perdonado, pero la realidad es que para Dios su corazón es perverso. Amén. 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 Amados hermanos, si es íntegro, incluso si enfrenta una gran prueba, no se quejará ni dirá algo contra Dios. A veces, quizás no comprenda por qué está atravesando por tal o cual circunstancia. No obstante, aún en esas circunstancias, si se queja, reclama o guarda resentimiento contra Dios o contra alguien, eso querrá decir que su nivel de fe es el de un bebé espiritual. Si conoce algo de la palabra de Dios, guardará su boca para que nada de lo que diga lo pueda separar de Dios. Si dice algo malo, por ligero o banal que lo pueda considerar, su corazón se afligirá, le dolerá cada vez que lo recuerde y se propondrá no volverlo a hacer. Ahora bien, si dice algo en contra del Espíritu Santo, eso no será algo leve. No podrá arguir que lo ha dicho por descuido, ni tampoco podrá decir que eso ya es del pasado. Ya les he mencionado el ejemplo de un padre y su hijo. El hijo hizo algo muy malo a su padre. En esa situación, si el hijo solo le dijera a su padre que lo siente mucho, que lo que hizo, lo hizo sin pensar y que promete no volverlo a hacer, le pregunto, ¿eso acaso bastaría? ¿Bastaría eso para restaurar la relación padre-hijo? ¿Esa simple disculpa del hijo borraría acaso el insulto que le hizo a su padre? Una pregunta, ¿qué cree que debería haber hecho el hijo si en verdad se sintiera afligido por su mal comportamiento hacia su padre? Debería haber cambiado su actitud, y no solo por un día, o una semana, ni por un mes o un año, sino permanentemente. Comenzaría por obedecer a su padre, por servirlo y respetarlo de todo corazón. Entonces, la herida que le ha causado sanaría y se restauraría su relación. Hermano, si realmente se arrepiente, deberá mostrar evidencias de ese arrepentimiento. Es decir, su comportamiento en su vida diaria deberá cambiar totalmente para bien. Sin embargo, hay quienes dicen que se han arrepentido, pero aún no se han despojado de su actitud arrogante y egoísta. Guardan resentimiento contra su pastor y contra la iglesia porque simplemente no les gusta algo que ha hecho el pastor. Gratuitamente hablan mal y se quejan de todo y de todos. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Hay alguien quien haya enfrentado tantas pruebas y dificultades como yo lo he hecho? Toda mi vida, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, he hecho solo lo bueno. He orado por los enfermos. He predicado el Evangelio y guiado a miles de almas a los pies del Señor. He ayudado a cientos de familias indigentes y aún así han hablado mal de mí. Aún así he tenido que enfrentar pruebas tremendas, pero jamás me he quejado con Dios. Nunca le he guardado el mínimo resentimiento. Jamás le he dicho que mi vida es dura. Todo lo que he hecho es regocijarme y esforzarme al máximo para llevar a cabo la obra de Dios. No obstante, muchos en realidad no aman a Dios, no viven conforme a su palabra. Y aún así, esto es, incluso viviendo en el pecado, le reclaman a Dios porque no responde sus oraciones. Eso es algo totalmente absurdo. En lo que a mí respecta, Dios siempre responde mis peticiones y todos ustedes son testigos de ello. Todo lo que le pido me lo concede. Pregúntese entonces por qué no sucede lo mismo con usted. Dios responde a todo aquel que pide, que busca y que llama. Bueno, es cierto, hay una condición para ello y es que debe vivir en la luz. Si vive de acuerdo a la palabra de Dios y si su corazón no lo condena en todo lo que hace, entonces, y sólo entonces, Dios le concederá todo lo que le pida. Pero, si no vive una correcta vida cristiana y aún así se queja porque Dios no le responde, entonces, déjeme decirle que usted está totalmente confundido. Sí, hermano, hay algunos que tienen la lengua muy suelta. Le reclaman a Dios por todo. En el fondo, lo que desean es que todos los sirvan. Tienen codicia, orgullo y son mentirosos. Causan dificultades a los demás y nunca aceptan que actúan con maldad. No vienen a orar y ni siquiera consideran eso como pecado. Por ello, Dios dice que si continúan por ese camino, no serán salvos. Les doy un ejemplo de un caso opuesto. Un hermano ha sido fiel toda su vida y cuando le aconsejé que se despojara de toda arrogancia, lo hizo inmediatamente con lloro y lágrimas. Y no fue porque se percatara al instante de su orgullo, sino que, a pesar de no haberlo hecho, confió en su pastor y aceptó su palabra. A partir de ese momento, se esforzó por hallar la maldad en su interior. No dio pretextos arguyendo que los demás malinterpretaban su actitud o que su pastor había hecho caso a chismes acerca de él. No guardó resentimiento alguno pensando que, aun habiendo servido fielmente en iglesia en un determinado cargo, el pastor lo hubiera maltratado al haber nombrado a otro en su puesto. Solo se limitó a hurgar en su corazón todo signo y huella de arrogancia y llorando. Le agradeció a su pastor por haberlo reprendido. Esta clase de hermanos podrán cambiar y les tomará poco tiempo hacerlo. Al orar, el Espíritu Santo les mostrará esa parte arrogante de su corazón. En realidad, no será necesario ni que el pastor se los diga directamente. Podrán examinar su corazón al oír las predicas como si se los tuviera diciendo personalmente. Por eso, al hallar algo malo en su actitud, inmediatamente se podrán arrepentir. No pasarán por alto la mínima falla. Más bien, aceptarán sus errores y cambiarán. Por eso, podrán llegar al nivel del Espíritu más rápidamente. Hermanos, varias veces ya me han escuchado elogiar a esos hermanos. Ahora bien, imaginen esta situación. Suponga que lo reprendo públicamente por algo que usted no sabe. Le pregunto cómo se sentiría. Admitiría su falta y diría que se va a corregir. Recibiría la reconvención con agradecimiento y gozo y no se sentiría herido ni decepcionado por la forma tan brusca de haberle llamado la atención en frente de toda la congregación. Hermanos, tenemos cientos de líderes y a menudo yo tengo que amonestarlos. Sin embargo, hasta ahora ninguno de ellos me ha replicado ni me ha pedido explicaciones por haberlo increpado en forma pública. Tan solo han dicho amén y han obedecido. Jamás me han dado pretextos. Nunca me han dicho por qué siempre les llamo la atención a ellos y no hago lo mismo con otros. Permítanme, en esta ocasión, aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las consejeras, líderes y colíderes de la iglesia. Realmente son dignos de pertenecer a esta congregación. Les reitero mi agradecimiento. Como les decía, podrán aceptar todo en la misma medida en que amen a Dios, en el grado en que vivan y obedezcan la palabra y en la medida en que confíen en su pastor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 menciona, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, incluso antes de conocer al Señor, el apóstol Pablo vivía conforme a la palabra de Dios, esto es, a la ley, y después de aceptar al Señor como su salvador, Pablo vivió una vida aún más perfecta para Dios. Aún así, el apóstol se autocalificó como el más pecador entre todos los pecadores, se olvidó del pasado y sólo miró hacia adelante, al futuro, a la meta, que es alcanzar la perfecta medida de la estatura de la plenitud de Cristo Señor nuestro. Hermano, le pido que contraste su vida con la palabra de Dios, y si la palabra lo reconviene, acepte esa llamada de atención con gozo, porque esa es la manera de perfeccionarse. Si haya en su interior cualquier atributo carnal, lo exhorto a que lo confiese y se despoje de eso cuanto antes, aún si lo considera algo insignificante. Si persevera en ese sentido, será lleno del Espíritu Santo y estará en la senda correcta para alcanzar la santidad. Llegará a ser un verdadero hijo de Dios, hijo de luz, con un corazón perfecto, lleno de la palabra de Dios y una perfecta fe. Amados hermanos, ya mencioné que en su primera carta, el apóstol Juan revela que Dios había planeado de antemano el cultivo del ser humano y que para ello envió a su unigénito hijo Jesucristo. El Señor vino a esta tierra para salvar a los pecadores y para darles vida eterna. Antes usted vivía en el pecado, pero ahora si confiesa sus pecados y corrige su vida, Dios lo perdonará y será salvo por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando se da cuenta de su naturaleza pecaminosa y toma la decisión de cambiar, entonces Dios le dará la fuerza necesaria para hacerlo. En la próxima prédica comenzaremos con el capítulo 2 de esta epístola. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la primera parte de Mateo capítulo 5 versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y el verso 16 añade, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, cuando hace buenas obras, la gente a su alrededor dará gloria a Dios. Comentarán que usted es miembro de esta iglesia y que es una buena persona, pero si da un mal testimonio, estará deshonrando al Altísimo. Hermano, todo lo que haga deberá hacerlo de tal forma que los demás den gloria a Dios por su comportamiento, actitud, gestos, palabras, integridad, en fin, por su estilo de vida. No obstante, si deshonra a Dios dando un mal testimonio en su vida personal, le pregunto, ¿cree usted que Dios lo podrá bendecir? Hermano, en el cielo no hay maldad, todo es luz y bondad. Sin embargo, en este mundo donde está siendo cultivado, coexisten la maldad y la bondad, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Los hijos de Dios deben vivir una vida recta y correcta. Deben ser ejemplo y modelo de vida. De esta manera serán luz en este mundo de tinieblas. Y también tendrán una más íntima comunión con Dios. Oirán con mayor claridad la voz del Espíritu Santo y entenderán el corazón y la voluntad de su Padre Celestial. Dios lo bendecirá espiritual y materialmente y estará a su lado todo el tiempo. Creo que ya hay algunos entre ustedes que están experimentando en su vida de fe esta relación tan íntima con Dios. Hermano, nada, escúchelo bien, nada en este mundo puede compararse, ni siquiera de lejos, con el gozo y la dicha que le proporcionará el tener una real y verdadera comunión con Dios. Hermano, el placer físico pasa. Si en verdad cree en la palabra de Dios, toda aflicción, pena o dificultad le parecerá leve y momentánea. ¿Sabe por qué? Porque su morada final estará en el cielo. Usted irá al reino de los cielos. ¿Cuántos se alegran por ello? Y durante su tiempo de cultivo en este mundo, Dios le dará su gracia y fortaleza y será lleno del Espíritu Santo. Sí, mi hermano, no hay ningún tipo de placer físico comparable con el gozo espiritual que sentirá al ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué prefieren? ¿El placer físico pasajero de este mundo o el gozo eterno en el reino de los cielos? ¿Cuál escogen? Si usted muere cada día a sí mismo, es decir, si llega a despojarse del viejo ser con sus costumbres viciadas y corruptas, sentirá un gozo y una dicha indescriptible. Ya han escuchado el testimonio de una hermana de Japón. Tuvo un accidente automovilístico y la operaron de emergencia. Sin embargo, luego de la operación hubo efectos secundarios. Coágulos de sangre aparecieron en todo su rostro y también en todo su cuerpo. El carro quedó totalmente destrozado. Ahora lo pueden ver en la pantalla. Para su información, en Japón el volante o timón se encuentra en la parte derecha del asiento delantero y como pueden ver, hasta el timón quedó doblado. El choque había sido bastante fuerte. No obstante, la hermana roció su cara con el agua de muán y los coágulos de sangre desaparecieron y su rostro quedó limpio y terso. La pueden ver en la pantalla. Ni coágulos ni cicatrices. La hermana lloró de agradecimiento a Dios por su sanidad. Y no solo esto. Su esposo, por 35 años, había padecido de pie de atleta. Pero, luego de aplicarse esta agua de muán, Dios lo sanó. Y a partir de ese momento, se congregó en la iglesia Manmin en Japón. Hermanos, en esta dimensión espiritual deben vivir los cristianos. Su corazón estará hinchido de gratitud a Dios y a donde vaya, podrá compartir su testimonio con los demás. Y así todos darán gloria a Dios. Volviendo a la hermana, Dios la sanó no solo de esos coágulos de sangre, sino también de otras enfermedades. Toda la familia fue bendecida. Ahora viven una correcta vida cristiana, feliz y dichosa. Y estos hermanos han dado fruto. Evangelizaron a sus familias y parientes. Y la iglesia experimentó un gran avivamiento. Asimismo, han testificado que Dios los ha bendecido financieramente. Y por ello, han incrementado considerablemente su diezmo y sus ofrendas a Dios. Espero que todos ustedes puedan vivir por la palabra de Dios y mostrar de esta manera su fe para que, a través de sus testimonios, glorifiquen a Dios a donde vayan. Serán prosperados en sus centros de trabajo y en sus negocios. Y sus familias serán evangelizadas. Podrán reprender y echar fuera a los demonios. Al dar consejería, lo harán con la sabiduría del Espíritu Santo. Y los problemas y dificultades de otros hermanos se resolverán. Animarán a los demás y quitarán toda duda y pensamiento negativo que puedan tener. Especialmente, si son pastores, consejeros o líderes, deberán anhelar alcanzar este nivel de autoridad espiritual. Una pregunta, ¿son ustedes siervos del Dios Altísimo? ¿Cuántos dicen amén? ¡Oye! Entonces, deberán tener este poder de Dios. Si usted anhela ser misionero en el exterior o en otra ciudad, pueblo o lugar dentro del país, deberá tener este nivel de poder espiritual. Y con este poder de Dios, sanará y guiará a la salvación a infinidad de almas. Entonces, muchos dan testimonio que Dios los ha sanado tan solo al aproximarse a alguno de nuestros pastores. Y es que el nivel de poder es diferente. Hay quienes dicen que solo por estar cerca de alguno de nuestros pastores, sienten el fuego del Espíritu Santo recorrer todo su cuerpo. Hermanos, todos pueden acceder a este nivel de poder de Dios. Y así podrán sacudir de su embotamiento material a este mundo lleno de pecado y de maldad. Podrán evangelizar a multitudes y guiarlos a los pies de nuestro único Salvador, el Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Los animo a que lleguen a este nivel del Espíritu. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a tener esta plena comunión con Dios y con el Señor, tal como señala este himno que dice, cuán dulce es andar con Cristo. Ahora, oremos todos unidos en voz alta meditando en la palabra de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que esta palabra que hoy hemos compartido se haga fe y vida en tus hijos. Padre, te pido que fortalezcas a cada uno de tus hijos para que puedan vivir en la luz. Bendícelos para que puedan reflejar tu carácter en su vida diaria. Y que todo lo que hagan sea de buen testimonio para que los demás puedan glorificarte solo a ti. Padre, todo lo que está bajo el sol es vanidad. Vanidad, haz que tus hijos pongan su mirada solo en las cosas eternas que permanecen y no en las temporales que perecen. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Ponte humanos sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Ponte en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja. Enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales. Y de toda clase de parálisis, que los cojos y tuyidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído, que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos rotos, sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos, bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para aclamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional reverendo Dr. Jerocli, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna.